Según informó el Instituto Costarricense de Turismo, en los eventos que se realizarán entre el 2017 y 2021, participarán cerca de 32 mil personas que generarán un impacto económico estimado por las autoridades en 180 millones de dólares. Nosotros no estamos vendiendo actividades en el centro de convenciones, nosotros estamos vendiendo actividades en Costa Rica. Presentamos en las actividades a las que vamos, a las que participamos, presentamos a Costa Rica como destino de reuniones. El centro de convenciones es la cabeza visible de un segmento importantísimo en turismo. Desde el 2015, esta institución estatal costarricense inició una campaña para competir en el mundo por la industria de reuniones que contempla la participación en ferias turísticas especializadas, alianzas con importantes organismos nacionales e internacionales, el desarrollo de un plan promocional y la contratación de asesores de calidad mundial, entre otros. Hemos creado también una estrategia alrededor de embajadores, que no son los embajadores de gobierno o de la cancillería, sino que son aquellos funcionarios de asociaciones y demás que participan, que van a congresos. Y ya tenemos a la fecha 60 congresos en diferentes años. Costa Rica ha reforzado su posicionamiento en el sector tras avanzar en el ranking mundial de turismo de reuniones, realizado por la International Congress and Compensation Association, al pasar del puesto 73 al lugar 53 entre 200 países. El turismo es uno de los principales motores de la economía en Costa Rica, pues el país alberga cerca del 4,7% de la biodiversidad del planeta, lo que se constituye en uno de sus principales atractivos. Costa Rica, un país de 4,7 millones de habitantes, recibe cada año cerca de 3 millones de turistas. Costa Rica, un país de 3 millones de habitantes, recibe cada año cerca de 4 millones de turistas.